Gracias por acompañarnos en este avance informativo de NotiVoz con las principales noticias que ampliaremos a las 7 de la noche. Gobierno de Nicaragua se compromete este año a no cerrar las fronteras para la exportación del frijol rojo. Presidente de la Cámara de la Construcción anuncia entrada al país de nueva empresa cementera mexicana Moctezuma. Gracias por ver el video.